Bueno, en las anteriores semanas formé parte de la comisión pre-investigadora que se encargó de terminar la cuestión de continuar la investigación, de sugerir al cuerpo continuar la investigación por la situación del tren serrano. Es decir, en las sesiones anteriores de la Junta Departamental se había propuesto, a partir de la respuesta de un informe del interés Mario García, Anabel Vila, María Nobel Pereira, se resuelto a realizar una comisión pre-investigadora para evaluar si era necesario continuar investigando de acuerdo a los costos y a la situación que se había dado con lo del tren serrano. Y bueno, en este caso se formó una comisión pre-investigadora a la cual me tocó presidir y fue integrada también por la Edila Patricia Pelúa, del Frente Amplio, el Edilo Hugo Lascuaga, del Partido Nacional y Miguel del Puerto, de Cabildo Abierto. Y bueno, a partir de esa comisión pre-investigadora, la comisión concluyó, digamos, su trabajo diciendo que sugería al cuerpo realizar una comisión investigadora para realmente llegar a fondo en esta situación y que, bueno, que también la población pueda conocer aún más los detalles de este informe. Lo que la comisión señalaba en su informe es que, bueno, existían algunas cuestiones que era necesario continuar investigando. Es decir, las comisiones pre-investigadoras no investigan, sino que analizan los datos existentes, reciben a los ediles denunciantes, en este caso había sido la edil denunciante, había sido la edil Adriana Peña, y bueno, a partir de todos esos recursos determina si es pertinente o no que se continúe con una investigación, y esto es lo que sugiere, digamos, al cuerpo, a la Junta Departamental. Así que, bueno, fue una comisión que tuvo 8 días para actuar, de acuerdo a lo que establece el reglamento interno de la Junta Departamental, y determinó, como ya decía, que, bueno, que era pertinente continuar la investigación para poder conocer en detalle cuáles habían sido, por una parte, los costos del tren serrano, y por otra parte, también, en la cuestión que se hablaba de las habilitaciones técnicas, conocer realmente de primera mano los informes que tienen que ver con eso, con la habilitación técnica y con la habilitación para que el tren serrano pueda circular.